Nuevamente la infraestructura del departamento fue víctima de un atentado cuando hombres presuntamente de la compañía José Luis Cabrera Ruález del Grupo Armado Organizado del ELN colocaron explosivos al oleoducto trasandino en el municipio de Pupiales. Pese a que en el momento de la explosión el tubo no se encontraba bombeando, se presentó el derramamiento del crudo residual, lo que ocasionó la contaminación directa sobre la quebrada piñuela. Funcionarios de Ecopetrol y el Ejército Nacional llegaron hasta la vereda Casa Frías en el municipio de Pupiales para asegurar la zona y evaluar los daños causados por este nuevo atentado terrorista.